Yo tan celoso por todo lo que Dios me dio A las mujeres de ellos, mira como yo les doy La pongo así, le camino así, yo le bajo así, me la como así Así, 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 así Juegan luego llora, yo me callo No me digas blanco, dime todos los colores Que aquí ya somos mayores, pa' que te compren con flores Pero si tú lo ves bien, mira, chitón, ole Esos a mí luego no me lloren Todo falso No me digas, es que no aprendiste ni a saludar Parece que hoy me gustas un poco más Hola, ¿cómo estés, dale, tú? Son de ese mi Just the way you like Maybe I could wait for time on you Así, déjate ya de rodeo Señor, yo se lo dije Que algún día yo iba a crecer Cuando suene el pan, tan, 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 tan Pan, tan, 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 tan Cuando suene el pan, tan, 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 tan Tengo mil problemas que atormentan Y no me dejan tranquilo y solo Cada vez me vuelvo un poco más loco Y esto está a punto de consumirme Pero cuando ella me lleva Es dinero que perdí Eso es así Tirando billetes de cien Tan un colo que no sé de quién El primer Oh nana, 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 oh nana ¡Suscríbete al canal!